only fan no no sabe que tú sabes lo que es only only fan no 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 que es eso va a ver si me busca una foto de la que repose don miguel o no alina no eso va a ola paola ok no te voy a explicar atención aquí master y búscame ahí la foto de la que repose don miguel la mamá de daimon como llama paola paola que baila en de tres meteremos en sábado extraordinario señores las mujeres del medio entre ellos bailarina presentadora cosas así parece ser que le está dando muy buen resultado el only fan el only fan es una página donde los hombres generalmente los hombres se suscriben pagan una mensualidad o algo por el estilo ok entonces qué pasa que le en ese only fan las personas se suscriben y en las mujeres del medio neto esas mujeres la ve de una forma más profunda más profunda entonces me ha dado se ha dado la tarde ayer se hizo mirar qué y esta niña se llama toquilla que se llama ok toquilla es una rapera y ella hizo su cuenta de only fan entonces hoy en esto quien está ahí también quien tiene una cuenta de una cuenta de only fan me cuentan una que era parece ella se llama winnie algo así ella trabajaba en el programa de masa y así hacía vídeo winnie que le llamo no sé bien eso es lo que me dije el tigre winnie y así ella trabajaba en el programa de masa y parece que también tiene su cuenta de only fan hay algunas que no usan el only fan que usan una cuenta similar que se llama patreón también dicen que cristian casablanca tiene su only fan cristian casablanca tiene su only fan entonces esta nueva forma de promocionar su dice que es uno dice que es porno otro dice que no es porno que es solamente una foto de que más sexy también sé que tiene una foto tiene tiene una cuenta de only fan esto la menorcita más seguida por los tigres ella se llama cómo es que se llama muchachos yo no ella tiene un nombre ahí que ya baila ella baila y cosas así entonces ella se hizo muy famosa neto por por bailar entonces ella tiene una cuenta de only fan y vi un dato que supuso santiago matías que ya se busca neto aproximadamente en un mes se busca más de 25 mil dólares neto desde aquí desde república dominicana ya se busca más de 25 mil dólares ok ella se llama caomi caomi yo creo que sí se puede poner caomi entonces hay otra aquí que me mencionan se llama gerardín ella no igual que la que era esposa de don miguelo ella se llama paola pero gerardín y paola gerardín indica que sube un contenido muchísimo más fuerte porque hay algunas que suben contenido fuerte y otros que suben contenido más o menos gerardín y paola vamos a ver si encontramos una foto de paola tienen la que con patreón entonces yo parece que tienen patreón es como una página donde tú pagas por fotos y vídeos exclusivos como se paga ya no tienen tan tirando que como pueden ver a paola no se búcan en instagram paola pero la muchachita se llama la otra se llama caomi no sé si mucho tienen fotos de ella o de paola entonces eso se ha hecho muy famoso ya que de toquilla ahora tiene su cuenta de su cuenta de esa su cuenta de eso de promover de ahí y en la cosa diseñada mira la creatividad que tienen estas chicas estas chicas que presentando su parte y su cosa cual cual supresionados o que sus atributos ella aunque ese es caomi pues eso aquí en un negocio esa pared la conozco yo y eso iba a mencionar el nombre de sitio a pared esto que dice ya jaira que la salude saludo a ya jaira como tú está muchacha me tiró mi amigo que hizo en que hizo me voy a tener tirado del programa porque me tiré el momento del programa y el programa está organizado nos vamos vamos a dejarlo en estos flow